Hola, muy buenas, yo soy Fresquito. Bienvenidos a Civilización 5 Brave New World con Japón. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es recomponernos un poco. Vamos a hacer un trabajador. Caravanas tengo que hacer también. Ahora si lo que voy a hacer es artillería. Necesito artillería rápido. Porque aquí la cagué bastante. Ahora mismo solo tengo un cañón, artillería. El cañón este ahora lo ampliaré. Y con ahora me refiero a allá. 140 de oro. Voy a necesitar bastante dinero porque también voy a tener que ampliar estas unidades. Sobre todo los cañones los voy a necesitar. Te acabo de ampliar, ¿no? Bueno, espero que te hayas ampliado bien y no me estés haciendo la puñeta. Y bueno, os voy a hacer unidades básicamente. También voy a empezar a conquistar con mi religión a toda esta gente. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sí, muy bien. Y una malla recompuesta más o menos. Más o menos ya atacaremos Sabunto. Que creo que no me costará demasiado. Una vez tenga estas unidades. Que ahora mismo estoy desarrollando el fusil. En cinco turnos estará. Y luego lo que voy a necesitar es dinero. Bastante dinero. Así que voy a mirar un momento. ¿Qué tengo para intercambiar? Tengo bastante hierro. Y caballos también. Vamos a intentar ir intercambiando cosas. Tiencias. ¿Qué me mel? Hierro también me sobra. Cinco por cinco. Voy a probar siete. Que creo que en el otro también habría colado. Fantástico. Y... Vamos a buscar otro. Cambio caballos. Así. Cuelan los siete. Fantástico. Cinco. Intercambio. Intercambio. Hierro. Cinco también. Le voy a pedir siete más. No. 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 Parece que tiene hierro de sobra. Pues vamos a buscar otro. A ver. Darío. Este no tiene... Solimon. Creo que este tampoco tiene dinero. Ah, sí. Sí que tiene. Va. Va. Así cuela. Cinco por siete. Muy bien. Bueno. Esto me ayuda poderosamente. Y... Vamos a ir estabilizando toda esta zona un poco. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Y... Esto ya está todo. Vale. Sí. Ya está. Pues... Bueno. En el siguiente turno... Lo liberaré. Este... Yo le he dado a ampliar. Estoy en territorio amistoso. Ah, no. No. No lo estoy. A ver aquí. Y en el siguiente turno... Te subiremos. Ahí. Tengo que traer un... Un trabajador... Aquí. Sí. Sí, sí, sí. Ya estamos otra vez. Va. Que no se diga. Más dinero todavía. Que me vais súper bien para ampliarme todas estas unidades que tengo que ampliar. Y también quiero ir haciendo amistad con esta gente. Para olvidarme de ellos que no me ataquen. Eh... Eh... Genial. Resulta de las Alemanias. Muy, muy, muy bien. Ya. Nos los pagarán tú. Tranquilo. Aquí estoy haciendo... Cañones... Vale... Vale. Bien. Tengo que buscar un trabajador por aquí. A ver... Trabajador. Estás haciendo algo... ¿Dónde estáis trabajadores míos? ¿Dónde demonios estáis? Aquí hay uno trabajando en hierro. Me faltan trabajadores. Realmente tengo tan pocos. Aquí hay uno que está trabajando ya. Tú vas a venir a Nagoya. Ahí, ahí, ahí. Nagoya. Tú te vas a recuperar aquí. Tú vas a venir. Te vas a preparar. Tú ahora sí que te vas a ampliar. Ya tenemos dos unidades. Esas. Cúbrete. Y a este le voy a dar barra libre. Que se me queden callados por... Que se me queden callados por el hielo. Que es lo que siempre hacen. Alguien ha cogido una... Una nueva... ¿Cómo se llama esto? Una idea de estas. Una... Ideología. No me he fijado quién. Me da igual la ideología de la gente. Absolutamente igual. Necesito felicidad. No me he fijado. Ah... Muy bien. Tenerado. Buscar lugares. Idone y Francia salían. Florencia y los Paísos Bajos salían. Mira. Trabajador. Podría hacer una pequeña incursión. A ver, esto polvo. tú que tienes por aquí granero no porque antes te hemos dicho que no crezcas así que ya granero no nos da igual creo que vamos a hacer carbón tenemos de sobra vamos a hacer una fábrica tú vas a venir a aquel bosquecillo a prepararte tú vas a ir viniendo por aquí a la ciudad al final tengo tres cañones me voy a contar mal no está bien con tres cañones aún no puedo hacer cosas lo que pasa es que tengo que estabilizar esto un turno más lo malo es que no voy a poder no voy a poder hacer la típica de anexionarla y comprarle comprarle directamente en la delegación bueno te vas a defender ahí veamos un momento por aquí estos que buscan un gran mercador no les puedo dar dinero tampoco esta gente quiere el pilorismo estoy por enviar este para allá o unos para allá pero me saldría cuenta porque conseguiré un trabajador ya que no se lo iba a devolver me va a quedar pero me quedaré por aquí no debería de tener para trabajar o sea para intercambiar con la gente todo el mundo tiene especias especias al menos debería de tener todo el mundo tiene especias como puede ser que no tenga yo especias para comerciar si tengo de sobra todo el mundo las tiene todo el mundo las tiene con esto no me van pues nada da igual no hay nada que hacer aquí la peña tiene de todo no se como lo hacen pero tienen de todo bueno vamos a ir pasando el turno que esto vaya rápido de momento la infelicidad no me molesta demasiado y en realidad la que pongo alguna unidad por ejemplo esta esta que tengo aquí guillermo ha declarado la guerra solimón vale eso puede ser una excusa para meterme por medio puede ser una excusa muy bien y zumo se muere de hambre que os pasa a vosotros y zumo que estáis construyendo voy a hacer algo de comercio interno para darles para darles de comer para eso necesitaría una caravana la cual haré ahora desde tokio si por favor arregla esto que necesito felicidad en realidad con esto ahora a la que tenga el fusil y termine la paz creo que yo ya tendré suficiente para atacar creo que será más que suficiente de hecho carbón este lo estoy trabajando ahora así que tendré más todavía bueno la cosa está bien orientada de momento está bastante bastante bien orientada a la que convierta este y este y este y este este está este que tiene más que nadie pues bueno tiene poca poca presión creo que convertiré estos estos tres o estos cuatro estos se convirtieran en solos estoy aquí comiéndome la cabeza con que voy a convertir que no siguiente turno vamos a ir pasando turnos aquí lo siento chico pero no te voy a dar 22 por turno tú estás loco tan mal de la cabeza o qué tú sabes lo que necesito yo para ampliar a toda esta gente vale ya estamos otra vez en positivo esas joyas que han triunfado nuevo acuerdo de investigación vamos a ver cómo van las estadísticas por aquí estadísticas que no han cambiado de sitio la alfabetización qué mal va y yo no sé qué hacer ya para mejorarla porque esto es una locura no estoy tan mal o sea el promedio está 2 por encima pero joder en felicidad estoy el último todo el mundo más feliz que yo y en soldados estoy el 8 a ver vamos a hacer una caravana y aquí vamos a hacer otra y una será para pasarle alimentos a Izumo que está muriendo de hambre los pobres y ahora por qué ahora por qué tiene más 2 si no ha cambiado nada porque ahora tiene más 2 no lo entiendo esto estaba yo trayendo un trabajador aquí a Nagoya pero es que no lo tengo que traer a Nagoya tengo que traer a Satsuma tuve a Satsuma lo tengo que traer a Satsuma porque tengo que hacer un camino primero a Nagoya y de Nagoya a Washington y luego bueno a Izumo lo tendré que hacer a Nagoya y a Kagoshima pero vaya que el primero lo tengo que hacer a Nagoya porque si no por mucho que conecte este con este no aquí están todo el día haciendo acuerdos de investigación entre ellos y yo no me los puedo permitir porque necesito ampliar estas unidades mal Cristo mal la verdad es que podría comercial con Marjerro todavía si me da 7 mejor por favor muy bien fantástico con esto lo estoy convirtiendo con hierro es que ya no se ni con quien convierzo con quien conviercio con hierro vamos a ver dame 7 chica quiero pasta fantástico a ver hemos terminado le dábamos cítricos o no los daba ella creo que comprar un edificio o una unidad yo creo que no o sea no voy a comprar un misionero de mierda eso ya te lo digo vale fábrica en la capital por supuesto no puedo hacer nada de esto me está tomando el pelo esto que unidad la unidad es esta pero no se porque cuando señalo me sale así no te rayes chico tú vas a venir aquí al norte que ya que risa se van a echar con nosotros estos vale esto ya lo puedo convertir que es lo que voy a hacer y ahora vas a venir a Boston si vas a venir a Boston aquí tenemos un montón y aquí tenemos un montón de cosas para hacer vamos a hacer primero producción o una muralla por si acaso esta gente del norte piensa mal así o espera producción va a ser producción va a ser producción necesitamos un taller un molino de viento policía vamos a felicidad un molino de agua un templo y a las murallas le van a dar vamos a hacer eso queremos producción a saco vale tú vas a empezar a hacer el camino hacia el sur desde Washington casi será más rápido todos estos trabajadores que demonios están haciendo sintiéndolo mucho lo siento chaval pero va a ser que no tengo aquí un montón de trabajadores una marabunda de trabajadores que no sé muy bien qué están haciendo o qué van a hacer me inquietan aquí tengo un camino que no sé dónde va va por aquí hace un algo raro esto tendría que destruir el camino porque tengo un trabajador suyo en mi territorio quién está que la guerra se... elegir una producción va a ser la academia militar y tú vas a comerciar vas a comerciar a ver y tú tú cómo estás ahora otra vez vale ahora estás en positivo vas a venir a Washington y aquí vamos a elegir investigaciones vamos a ir haciendo estas que ya las tenemos un poco un poco mal a ver la teoría científica vamos a hacer la teoría vamos a hacer la teoría científica que la vamos a necesitar y luego iremos a por la bolsa y luego la biología seguramente vamos a hacerlo así de momento elegir producción academia militar por supuesto mayor cantidad de oro porque me sale en mis ciudades el ordenado por mayor cantidad de oro filadelfia pues creo que va a ser que sí aunque doy mucha ciencia pero no me preocupa Estados Unidos la verdad la verdad es que no me preocupa digo que no para lo único que me preocupan y ahí sí que me preocupan un poco es para el tema de para el tema de las votaciones querría ganármelos por eso para que no me odien bueno de momento dejaremos así eso y esto lo vamos a ampliar todos son 160 y me va a faltar me va a faltar este que está viniendo y en cuanto llegue y lo amplie y se cure lo dejaremos aquí ahora no estoy seguro creo que salía ganando sí salía ganando ahora se lo ocupa mejor todavía y aquí estos trabajadores ahora no tengo ni idea de qué están haciendo no tengo ni idea de qué están haciendo y esto lo tengo que que aliviar un poco porque muy bien esto lo tengo que este camino lo que tengo que quitar eso está bien porque vine hasta aquí más o menos está bien vale por fin igualdad vamos a ver va a ser que no es orden que creo que es el que voy a coger autocracia vamos a ver el orden este estaría bien por ejemplo esto me vendría muy bien también esto es más o menos también bueno de momento el orden va bien y la autocracia esto está ya súper bien la verdad va a ser la autocracia que para las hostias va a venir bien veamos vale esto me va a venir genial porque lo necesito ya así que no me digas yo tengo más que eso o sea me han estafado o me lo estoy imaginando a ver vamos a aclararnos va a ser una felicidad local por cada castillo fábrica de armas y base militar ya tengo que tener las tres en la misma porque vamos yo tengo más de cuatro tengo castillos pues debe ser que sí que tiene que estar todas por ejemplo aquí castillos sí que tengo a mí me suena que en la mayoría de sitios sí que tengo debe ser que tengo que tener todos entonces no suena tan tan bien a ver voy a mirarlo otra vez que necesito exactamente castillo fábrica de armas y base militar a ver fábrica de armas quédate ahí vamos a venir aquí a quitarme eso de en medio y aquí se me están haciendo un lío que este que estás haciendo tú aparte de molestar no sé que está haciendo la peña esta pero bueno creo que ahí donde estás no sagunto no la vamos a conquistar filadelfia sagunto atlanta o filadelfia y ya en este turno vamos a dejar esta unidad aquí y la vamos a subir de nivel y el camino este falta aquí o me lo estoy imaginando yo aquí no hay carretera ¿verdad? no me lo imagino yo o sea se corta aquí qué raro que es todo esto qué raro que es todo esto qué me falta a lo mejor lo saqué y no me acuerdo murallas creo que tengo que hacer las murallas para hacer castillo cómo ha bajado la felicidad tenía 11 porque tengo ahora 0 a mí me lo da felicidad esto me fascina y me raya a veces me fascina y me raya a veces porque de verdad que yo no lo entiendo la mayoría de las veces tenía 11 ahora tengo 0 por qué que he perdido no me habéis avisado de nada como para perderlo ya tiene 5 ciudadanos muy bien y qué a qué le importa y esta peña tengo apertura de fronteras con ellos para que pienso por lo que están pasando por mi ciudad y espero que no hagan la tontuna que les veo que les veo venir vamos a intentar darle escarón pues sí a ver quiero quiero estabilizar un poco las cosas con esta gente bueno por nada comento no estuve haciendo hasta la goya tú quita este camino y luego pondrás uno aquí uno aquí que falta esto es muy rarito y ya por fin ahora en este turno si de verdad no entiendo qué ha pasado con la felicidad de esta no veo qué demonios ha cambiado no lo entiendo y como no lo entiendo pues me quedo igual pero es un poco extraño pues menos mal que me la ha puesto lo de la felicidad pero si no estaría menos cuatro claro que sí la autocracia mola y su ascenso fue de pronto un ruido de tronar remoto a ver yo no lo entiendo la ciudad no ha crecido porque va variando si no ha cambiado nada porque va variando no lo entiendo yo hay veces que este juego a veces se me escapa por momentos pero estoy menos uno de felicidad de verdad de verdad que no lo entiendo ahora te vas a venir aquí madre mía qué cosas más raras pasan lo que tengo que hacer es ahora en este turno lo pondré este curar lo dejaré ya a ver si hay la igualdad tengo que pondré a curar este 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 lo lo anexionaré y le pondré la y le pondré la esto mejor chica que no sé por qué tengo fugas la felicidad a ver a ver a ver a ver a ver voy a terminar el trato de paz fantástico ahora tengo algodón para comerciar veo que este no tiene nada porque tú tienes que tener algodón la france va a ser que no chico excepcional no refusó a ver a ver cómo hacemos esto 27 va joder tío no te subas a la burra que parece que sí que se va a subir a ver a ver esta esta no tiene nada no no y no si me ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a hacer cosas distintas a las que estamos haciendo empezamos a hacer coliseo unido de viento, santuario cuartel y ya estamos unida de espera vale bienvenidos al pilorismo bienvenidos al pilorismo mira en cuanto convierta esta la edad que creía que el pilorismo no iba a tener éxito viendo la influencia que tenía que tenía el cristianismo o el protestantismo digo no no va a cuajar pero ahora mismo la perspectiva religiosa no es tan mala protestantismo tiene 32 pilorismo 14 bueno es la tercera religión del mundo y en cuanto acabe con con Holanda será la primera esto va a ir a más va a ir a más en fin voy a darle al siguiente turno y ya lo dejaré aquí que va a ser un buen momento y en el siguiente capítulo vamos a atacar Sagunto y lo vamos a reducir a cenizas sin ningún tipo de demás vamos a capturar a este a estos trabajadores se ha convertido como que se ha convertido min ven de min övertügelse at den upjörelse can gangna både mit o et folk yo moste avveia min ven de min övertügelse at den upjörelse can gangna både mit o et folk vamos a intentar ir cogiendo las relaciones ya estamos otra vez ay la máquina como se lava la pieza que man será posible me han traído un gran profeta será posible que me hayan traído un gran profeta aquí su puta madre subir el loro bueno no vamos a dejar esto para la siguiente pero que cabrón que cabrón bueno en cuanto lo convierta ya no va a quedar nada de esta religión bueno quedará pero vamos que no me lo van a convertir estos otra vez yo tengo esta la artillería esta a ver si llega ya pero bueno lo mismo va a dar que llegue ya que no llegue ya porque con tres cañones y cuatro fusileros va a ser más que suficiente para cargarme sagunto que por cierto tiene una protección que no es ni normal cojones pasa en sagunto eso me recuerda no me recuerda nada voy a robar así que no me recuerda nada en fin lo voy a dejar aquí ahora si espero que os haya gustado gracias por verlo y hasta la próxima hasta la próxima